El Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó este martes una moción que fue apoyada por los nueve regidores para suspender el trabajo del Comité Ejecutivo de la Zona Económica Especial, que trabaja el proyecto de Ciudad Aeropuerto. La organización tendrá antes 15 días hábiles para presentar un informe de labores. Una vez que se realice el análisis, se tendrá que proceder a los nombramientos para la conformación de un nuevo Comité Ejecutivo, que tenga la conformación de personas con más trayectoria y reconocimiento empresarial. Sumado a ello, se creará una comisión fiscalizadora que estará a cargo de las jefaturas de todos los partidos políticos del Consejo Municipal. Dicha comisión tendrá como propósito fiscalizar y controlar al Comité Ejecutivo pro Zona Económica Especial de Pérez Celedón y deberá rendir un informe trimestral escrito ante este Consejo Municipal. El alcalde Jeffrey Montoya explicó que se busca hacer una evaluación de lo hecho hasta el momento. Lo que pretende esta moción es hacer una pausa, hacer una evaluación, compañeros y compañeras regidores y regidoras, de lo que se ha actuado a través de la Agencia para el Desarrollo, a través de la petitoria de ese informe de gestión que se ha realizado, que la documentación sea resguardada por este Consejo Municipal, específicamente la Secretaría, sabiendo y aclarando que la Agencia para el Desarrollo pro Zona Económica es un hijo de este Consejo Municipal, compañeros. O sea, es un órgano creado por parte de este Consejo Municipal y así requiere la fiscalización y el control. El jerarca espera que se trabaje en la elaboración de planes estratégicos. Segundo, que inmediatamente se presente ese informe por parte del comité actual y se brinde la documentación respectiva, se proceda con la revisión de la conformación de dicha agencia. Dígase los miembros que actualmente están, cuáles ya no están, cuáles hay que sustituir, si hay una decisión de reestructuración, hacer una decisión de reestructuración. Y yo creo que en esto debemos ser firmes, compañeros, y en especial en estos momentos en los cuales se nos presenta una oportunidad de resurgir como Cantón y como región, definiendo eventualmente los perfiles necesarios para eso. Y ahí también está indicado o emocionado suspender toda gestión, queda claro, de la Agencia para el Desarrollo, de los miembros del comité ejecutivo actual. Y que una vez que también ya esté ese nuevo comité ejecutivo, la nueva conformación de la Agencia para el Desarrollo, se proceda a formalizar mínimo un plan estratégico, mínimo un plan operativo, que es lo básico en términos de planificación de formalidad. Desde el 2016 comenzó a trabajar la zona económica especial.